Buenas tardes a todos amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos como siempre, siempre aquí estaremos porque eso es nuestro compromiso con ustedes, siempre entrevistar a todas las personas que estén con la actitud positiva la energía por supuesto, y pues tengo en la línea una colega que no sé si me va a entrevistar a mí o yo la voy a entrevistar a ella pero bueno, mientras tanto tiene una trayectoria pues muy muy dilatada, muy muy extensa por así decirlo en los medios de comunicación en programas, de revistas, de no revistas, de televisión, de radio, de todo, y la presento con mucho gusto, ella es Anabel Benítez ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, buenas noches, bueno buenas noches acá también, casi noches porque todavía es tarde, pero bueno, soy Anabel Benítez encantada de estar en tu programa, estoy de acá de Mexicali, que ya sabemos que los medios digitales ya pueden estar en cualquier parte del mundo así es no hay ningún problema, casi casi somos amigos sin conocernos físicamente, pero bueno pero ya cimentamos las bases, no crees Ani, yo creo que ya estamos ahí, ya firmamos un pacto, yo creo que hicimos más rápido un pacto nosotros que otros pactos pero en fin, no hablemos de cosas peores y otras soluciones, pero entramos en materia de lo que sí es importante contigo que es, ¿cómo comienza tu interés por los medios de comunicación? ¿por qué? o sea, porque al final de cuentas, esta es una industria y siempre lo he dicho muy apasionante, lo diré y siempre lo voy a reafirmar, muy apasionante, pero también muy agresiva entonces, ¿cómo inicia tu interés por los medios de comunicación? pues no me lo vas a creer, pero bueno, igual y mucha gente comienza así, ¿no? pero en realidad yo nunca me iba a ver imaginé expresar en la comunicación, finalmente a mí lo que me gustaba y lo que me sigue gustando muchísimo son cuestiones del diseño, yo quería ser arquitecta, me gustaba mucho diseñar, en fin pero un día, un amigo que me hiciese comunicador, por allá, por 1994 híjole, tanto así, o sea, de veras, ya nos vamos dando el viejazo, o sea, ya nos vamos a estar llevando dices, no, perdón, o sea bueno, ya me miraste con los tiempos, pero, pues si, no te tengo que decir la verdad, ¿no? sí, bueno, estamos, estamos frente, sí, somos, 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 somos los medios, somos payasos, ¿no? yo creo que, bueno entonces, yo tenía cinco años para ese entonces, pero, bueno, ay, perdón no, no, tenía cinco años, tenía cinco años, tenía cinco añitos, así que, bueno imagínate que yo estaba haciendo mis películas en televisión, pero mira, resulta que me llamó y me dice oye, te voy a hacer un comercial para una línea blanca, ¿no? de una empresa que es acá en la región entonces, me dice, ocupo una muchaca, este, que, que hable de la línea blanca, etcétera y digo, pues nunca he estado, nunca he hecho nada de eso y vente, yo te voy a decir, ah, perfecto, pues bueno, así fue como concierto, tal cual yo, ni tenía la idea, ni conozco, el caso es que me había tirado mi primer comercial y digo, ay, esto está padre, total, este, pues fácil, rápido, se me dio y aparte me pagaron dije, bueno, qué padre, ¿no? oye, ahí salió dos clientes y luego salió la oportunidad de hacer como un pequeñito así para lo que era gobierno del estado de Ciudad de Baja California claro porque ocupaban a alguien que, de alguna manera, fuera como el enlace del gobierno hacia el pueblo, ¿no? hacia la ciudad, hacia la región entonces, bueno, estuvieron cinco chicas que me dio ahí, este, una estaba haciendo un comercial y luego la otra, en fin al año siguiente, este, me quedo yo con otra imagen de gobierno del estado y de ahí, o sea, empecé a hacer futuros comerciales este, igual y en radio, también así a las voces, en los departamentos de, pues de comunicación, ¿no? este, en otras dependencias, en fin, de ahí empecé a hacer, ahora sí que, trabajo tras trabajo de, de comerciales, pero, efectivamente, para lo que era, pues más política, ¿no? que era gobierno del estado total que terminamos con gobierno del estado porque muere el gobernador en ese caso duró tres años, este, por supuesto muere y, obviamente, pues ya no iban a creer la misma persona no las cosas cambian, las cosas cambian, definitivamente así de rápido, así como llegan, se van sí, así como en el 94, así como en el 94 cambiaron, así también la imagen cambió, ¿no? así exactamente entonces, bueno, yo, para hoy entonces decidí entrar a la carrera de comunicación porque resulta que, como toda buena comunicóloga, no se me dan tan fácil las prácticas híjole, pues yo, yo tampoco he, o sea, yo tampoco soy administrador y no, 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 no me sé la tabla al uno todavía pero, intentamos, intentamos, nada más oye, pero yo siempre he creído que ese problema no es de nosotros, sino de los maestros que no nos ayudaron a explicar sí, yo creo que, ¿sabes qué? ¿cuál es el problema? que hay libros que marcaron también mi vida voy a tomar la frase de mi querido expresidente de la Biblia no ha marcado mi vida, pero los maestros también marcaron mi vida porque no me enseñaron bien las tablas, amén ¿verdad? continuemos, dígame pero bueno, pero bueno, el caso es que, bueno, pues no quedé en la carrera que yo se quise que era arquitectura y pues obviamente dije, no, yo no me puedo quedar sin estudiar para esto, cuando yo quería hacer el examen de comunicación, no pude el caso es que era una de las carreras, pues, así con más demanda y no me digas que entres en sus políticas entonces, pues, nada que ver conmigo, ¿verdad? tuve un año de listo, bueno, aprendí un poco de administración el caso es que en ese momento, en lo que yo entro a comunicación y estoy, pues, a la par con el gobierno del Estado trabajando cuando termine con el gobierno del Estado porque muere el gobernador pues decido y yo, ya me empiecen a enseñar en la escuela que, pues, parte también de irte a vender, ¿no? a las agencias de publicidad, etcétera, y digo, oye, pues mira, yo tengo esta experiencia, qué onda pues, ayúdame, ¿no? a darme trabajo entonces, empecé a hacer comerciales para diferentes marcas pues de aquí de la región de, este, algunos mercados regionales, ¿no? a nivel estatal este, y luego me voy ya que estoy hablando de otros años, ¿no? pero luego me voy a Arizona a Arizona, este a Centro California, o sea ya brincándome un poquito el charco, el charco, sí, claro porque ojalá fuera el charco, pero bueno 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 pero bueno pero lo padre de esto es que bueno pues ya estaba de alguna manera dentro de lo que eran los medios sin terminar todavía la escuela, ¿no? claro, pero pero ha sido un viaje fascinante, ¿no crees? digo, al final le cuentas con todo lo que nos estás platicando, Ani ojo, yo creo que a mí me parece interesantísimo como a veces la vida actúa de una forma muy extraña porque así es puede ser que queramos hacer algo, pero tal vez no es el momento tal vez no nos toca en ese instante pero de pronto nos va llevando hacia lo que tal vez de niño anhelamos o soñamos y yo creo que me parece esa es mi apreciación no lo digo con toda la certeza porque definitivamente somos una una prueba viviente obviamente tu experiencia y un servidor también de lo mucho o poco que he aprendido también en este en este andar yo creo que definitivamente nos vamos yendo hacia el camino correcto no hay camino equivocado o correcto solamente el camino solamente ese yo creo que yo también tengo la certeza de que todo esto está escrito en tu libro o sea esto es lo que vas a hacer y a veces uno aunque quiera cambiar las cosas no puede se te van presentando y como dices te van abriendo puertas y aquí lo interesante es tomar la oportunidad porque de todo aprendes entonces te presenta algo que de alguna manera no sabes como por ejemplo me pasó algo muy curioso después a los años a mí me encantaba pero si me reviste es de niña jamás en la vida yo no había imaginado que me iba a dedicar a hacer revistas acá en la región y ahí estás ahí estamos sí y lo chistoso es que ni siquiera estudió el escenario gráfico pues entonces aprendí de la marcha con una revista que todavía sigue funcionando pero ya no estoy ahí pero aprendí o sea la empecé a diseñar yo sola empecé a buscar los programas a conocerlos para lanzar la revista luego me fui ya con una en particular con otros amigos que me hicieron tres años en el mercado entrevistando pues algunos famosos y haciendo entrevistas que de alguna manera me di cuenta que era algo que a mí me gustaba hacer también y que lo disfruto y ahora lo sigo disfrutando en lo que estoy haciendo últimamente claro claro programa de revista en televisión así es yo también doblemente feliz obviamente porque nos compartas esto y yo quisiera solamente englobar toda esta charla en lo siguiente creo que nunca debemos dejar de soñar porque cuando dejamos de soñar pues yo creo que ahí es donde podemos perder todo lo que en teoría habías planeado y no planeas por planear sino porque simplemente hay cosas que simplemente tenemos que disfrutar así lo veo yo y bueno solamente agradezco esta oportunidad que me das obviamente platicar contigo y pues obviamente quisiera que le recuerdes a la gente pues una red social en la cual la gente te pueda localizar se pueda contactar contigo por favor claro yo encantada la vida mírame en Instagram me encuentras como Anabella Benítez y en Facebook me encuentras como Anabel Benítez por ejemplo y yo encantada de recibir las páginas y pues de alguna forma intercambiar reflexiones e ideas y proyectos y demás porque también ahí en internet aparecen de repente cosas que he hecho con amigos miniseries tuvimos por allá por el 2009 una serie llamada La vida sin Dios que fue de las primeras que salieron realmente aquí en México está a lo mejor mira el caso que tú la ves y obviamente está como muy pues avanzada así a la isla pero fue de alguna manera como un ensayo que estábamos haciendo y nos fue muy bien en aquel entonces ya no lo hicimos pero aquí lo interesante es como tú dices cada cosa que se aparece en tu vida toma las cosas porque está muy interesante aprender a veces uno no las tiene como en la mente pero se te presentan por algo y es para avanzar para crecer y para seguir disfrutando la vida que para eso venimos a disfrutarla así es y mientras tanto bueno nuevamente gracias insisto un fuerte abrazo hasta Mexicali y pues no igual allá toda la gente de Monterrey a Juá sí señor a Juá que me encanta Monterrey a Rea muy bien pues bueno no me queda más excelente noche para ti Anabel muchas gracias nuevamente